Marlon Josué Barahona Catalán fue juramentado por el presidente Otto Pérez Molina como nuevo coordinador y director ejecutivo de la Comisión Presidencial de Transparencia y Gobierno Electrónico COPRET. Con el objetivo de continuar con el fortalecimiento de la lucha contra la corrupción, solicité al vicepresidente Alejandro Maldonado Aguirre que supervisara el tema y que presentara una propuesta para el nuevo encargado de la entidad, refirió el gobernante. Jefe de la sección de amparos y antejuicios, exhibiciones personales de la Corte Suprema de Justicia, asistente ejecutivo de la Secretaría Privada del Fiscal General en el Ministerio Público y también tiene una experiencia en la docencia universitaria, catedrático de cursos de teoría general del proceso 1, jurisdicción constitucional, derecho constitucional 2, derecho civil, en el quinto de la Universidad Rafael Landívar. La COPRET es la institución encargada de velar por el cumplimiento de los mecanismos que contribuyan en la aplicación de políticas, planes y estrategias para implementar tecnologías de información y comunicación en las labores gubernamentales, así como medidas contra la opacidad. Para DCATV informó Jarvin Yelmo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!